Música Él dejó todo y empezamos a trabajar en una estancia Música Yo tengo un gran amor y una gran pasión por la actividad gremial Ellos me trataron de ignorante y yo lo traté de chorro O sea, se acabó la diplomacia Música Calculo que voy a entrar en Sacetro en octubre de 74 Mi primer puesto de trabajo, si así fuera Era controlar, es decir Sacetro venían, por decirte que son 20 equipos de camiones por día Con cajas, porque antes era caja de aceite, las cajas eran de cartón Entonces el trabajo mío que era Controlar que las botellas entraran en la línea de lavado Que no tuvieran manchas Destapar la botella Sacar la botella de las cajas Las cajas de cartón a un lado, los separador en otro Y entraba en una línea de producción que iba al lavadero Ese era el proceso Tenía tres máquinas de lavar Que por hora, sin temor a equivocarme Lavaba alrededor de 120.000 botellas Y vos tenías que alimentar ese pulmón de las máquinas Ese fue mi primer puesto de trabajo Como operario de Sacetro Después fui progresando Fui a los lavaderos A los lavaderos de botella Después a la línea de envasado Después me mandaron al lugar, digamos, de las prensas Y bueno, era como una capacitación que te iban dando Y bueno, después clasificaron Creo que éramos 80 operarios Y nos mandaron a esta planta que estaba en Docoy Ahí nos mandaron Yo trabajé en el sector de margarina Y después me mandaron a la usina Yo controlaba también un sector de hidrogenado Y la usina donde le daba toda luz a la planta, ¿no es cierto? Y trabajé hasta el 77 Donde Sacetro empieza a tener Entra, digamos No enteramos que muere uno de los Uno de los tres dueños que era Salimey en un accidente Y es como que Sacetro empieza a entrar en un tembladeral, digamos ¿Cómo se manejaban los trabajadores? ¿Estaban en blanco? Sí, teníamos lo que en la actualidad tienen los trabajadores Es decir, bueno Cargas sociales Sobre Nos pagaban en blanco Es decir, las horas extras también No había nada en negro Sí, yo era soltero No entendía mucho, ¿viste? Esas cosas Pero sí, había actividad también gremial Creo que era el gremio alimenticio Que estaba ahí Y bueno Cuando me sacan de Sacetro Yo, o sea, sigo Empiezo a trabajar en Changa Nunca estuve en una empresa seria Hasta que ingresé en el año 79 en la empresa que hoy estoy Que es Ferro En realidad cuando yo ingreso es Ferro Namel Argentina Bueno Después Se fue la parte accionasta de Namel Y quedó Ferro Argentina Y hace 35 años que estoy trabajando ahí ¿Dónde queda la fábrica y qué haces? La fábrica está radicada en Avellaneda Fui preparador de mezcla Molinero Hoy soy clarquista ¿Qué clarquista? Clarquista es la persona que maneja un vehículo Montacarga, entre comillas Que es la que carga y descarga camiones Mueve bulto entre 1000 y 1500 kilos ¿Hay organizaciones gremiales? Sí, sí, de hecho Hay organizaciones gremiales Y... ¿Por qué te reís? Qué curiosos que son Porque bueno, esa es otra etapa de mi vida Donde yo me sentí participativo Si así sería la expresión Ahí aprendí lo que era Entre comillas Democracia Aprendí la militancia Y yo tengo Un gran amor Y una gran pasión por la... No lo sabía Lo descubrí con el tiempo Por la actividad gremial Pero siempre con el objetivo La defensa de los trabajadores La defensa en todo el buen sentido Porque volviendo atrás La precariedad laboral existió Hace 100 años Pero hoy también existe Y determinados sindicalistas O gremios Hacen la vista gorda Y miran para otro lado La comisión... Las comisiones internas Entre comillas No se podían elegir Como hoy democráticamente Sino que eran digitalizadas El que... El que no hacía reclamo De la patronal Era tu delegado Y bueno, ahí empezaron Mis primeras, digamos Controversias Y mis primeras actividades De decir, bueno Acá hay algo que está mal Porque si yo en el sobre Estoy aportando una cuota sindical Tengo derecho Pero como estaba intervenido el gremio Hasta el año 82, 81 Creo que... Ahí se empezaron algunos gremios Empezaron a... A liberarse Y a entrar en... Digamos, a democratizarse A hacer elecciones ¿Actualmente seguís participando? No Fui expulsado del gremio ¿Por qué? Por considerar que... Yo hacía un reclamo laboral justo y... Fui y encaré a la cúpula En un plenario Dirigencial y... Ellos me trataron de ignorante Y yo lo traté de chorro Ya se acabó la diplomacia Los acusé de que ellos Obviamente Tomaban plata de las empresas Pero no asesoraban ni defendían a los compañeros No recorrían un sector de una empresa Y somos... Éramos casi 300.000 afiliados en el gremio Por lo tanto, los que salían de las empresas Se olvidaban Y no volvían más A recorrer su fábrica Y yo considero que cada dirigente gremial Tiene que saber Cómo trabajan los compañeros En qué condiciones trabajan Porque reitero, la precariedad Está en todos lados Y la explotación Sigue estando Es latente De hecho, muchos compañeros Yo tengo información Documentación y todo Compañeros que perdieron su fuente de trabajo Compañeros que sus hijos nacieron Con mala formación Chico a través de la contaminación Que trabajan sin la seguridad Claro, no le dan los elementos de seguridad O sea, no le daban en aquel entonces Los elementos de seguridad Si no te dan una máscara adecuada No te dan un delantal adecuado No te dan un guante adecuado Y otra cosa muy, pero muy grave Es que la mayoría de las empresas No tienen lavaderos industriales ¿Qué quiere decir esto? Que vos te contaminás la ropa Y la llevas a tu casa a lavar ¿Sí? Vos, sin querer, estás llevando la contaminación Estás exponiendo a tu familia Juan Carlos, para vos ¿Qué es el trabajo? Yo lo aprendí de chico El trabajo No sé si es la palabra correcta Dignifica Porque vos de chico es lindo Cuando vos te ganás tus primeras moneditas Cuando yo me gané mis primeras moneditas Vendiendo hielo Me sentí, parecía que tocaba el cielo con las manos Porque eran mis primeras monedas El trabajo te da el progreso Te da la oportunidad de progresar De una mejor calidad de vida Te da la experiencia No te das Te das Te da la experiencia